Mira, entiendo la molestia y las lágrimas de Galilea Montijo, la verdad que no es una situación muy agradable de cual estar. Y hay que aclarar que esas palabras las dio poco antes de enterarse que efectivamente sí aparece su nombre en el libro. El libro ya está circulando y el libro que narra, entre otras cosas, la relación o la supuesta relación de Galilea Montijo con el fallecido narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, uno de los más poderosos de la historia de México. Que por cierto, nada de esto está comprobado en fotos, imágenes, videos, nada. Todos son testigos o situaciones que reposan en expedientes de las autoridades. Y parte del libro dice esto, aunque don Arturo Beltrán Leyva quería manejar su cercanía con Galilea Montijo con mucha discreción, la historia corrió dentro del grupo por medio de algunos guardias que atestiguaron la presencia de la conductora. A mí me tocó mirarla tres veces, aseguró un miembro del cártel que le presentó una casa en Cuernavaca. Otros miembros del clan afirman que a don Arturo le gustaba ver cuando Galilea usaba en sus programas un reloj Rolex que él le había obsequiado. El testigo afirmó que desconocía si el narcotraficante había regalado propiedades a Montijo. Lo que sí hizo fue pagar mucho dinero y mover sus influencias para sacar a la hermana de la cárcel. Don Arturo estaba muy encariñado con Galilea, afirmó otro informante. Otros testigos de la organización aseguraron que incluso el capo estaba enamorado de Galilea. Los encuentros entre don Arturo y Montijo no ocurrieron en el contexto de fiestas o excesos, sino que eran privados. Son las palabras de esta periodista en su libro que acaba de publicar, Emma y las otras señores del narco. Hay que decir que Galilea lo niega radicalmente y piensa tomar todas las acciones legales en su contra. No, no, y cálmate la actividad que van a tener los abogados próximamente, porque no es Galilea la única que aparece en este libro, que sin duda va a dar muchísimo que hablar. Ya ven que se filtraron algunas páginas en redes en donde nos hemos quedado con la boca abierta, porque sí se habla de muchísima gente muy conocida, pero ojo, en lo que se filtró, yo nunca vi a ninguno de ellos en la foto con algún narcotraficante. Entonces hay que ver, porque de ti pueden decir muchas cosas, ¿no? Y por eso la pobre Galilea llora y llora y llora, porque dice, oye, de verdad lo único que ha hecho es trabajar para ustedes, ¿cómo me hacen esto? Bueno, aparte que Galilea ahorita junto con el esposo traen un poco el agua hasta el cuello. Pero bueno, hablemos de las otras personas que salen en este libro, en donde vemos a un Joan Sebastián, imagínate tú. Vemos por ahí también Arlet Terán, vemos por ahí también a Andrés García, que aparentemente creo que los invitó a una fiesta, porque describe ahí un poquito brevemente debajo de las fotos. Bueno, Andrés lo ha aceptado públicamente, que ha sido amigo de ellos. Bueno, y por ejemplo, Sergio Mayer, sale una foto de Sergio Mayer con Isabela Camil, que me parece muy fuerte, donde supuestamente Sergio junto con Charlie de Garibaldi iban a hacer como una bioserie o un documental a una de estas personas y quedó la situación, pues no sé si lo terminaron, pero está mencionado también. A mí lo que me parece realmente fuerte es que nombres que tienen el amor del público, que son gente que ha venido, digamos, del pueblo, que ha sido, digamos, querida desde sus orígenes, en este momento sea como material de mucha venta para las editoriales de libros, porque recordemos que cuando sacó San Juana Martínez hace unos años atrás, Soy la dueña o Soy tú dueña, donde hablaban de esa famosa terna, donde iban a elegir a la potencial esposa del próximo presidente de México y se mencionaba que por el cariño del público Galilea Montijo podía estar en esa famosa terna que terminó siendo elegida. Angélica Rivera ahora está también en esta obra literaria, donde sin duda alguna yo creo que esta persona, la persona que escribió este libro, está utilizando, digamos, elementos que yo creo que está dañando, digamos, no solamente vidas y carreras y sin poner en tela de juicio que sea parte de su investigación, también como dice Galilea Montijo, ¿dónde están las pruebas? Alguien que tiene la absoluta certeza y seguridad de decir, si encuentran una prueba, muéstremelas, porque está segura que no hay pruebas. Entonces me parece que es acabar con vidas, con reputaciones y entiendo las lágrimas de Galilea. Ese es el punto, Lucho, precisamente, y yo entiendo a Galilea que sienta esta impotencia porque ¿dónde están las pruebas? ¿dónde están las fotos? Galilea Montijo en ese momento, señores, tiene una familia formada, tiene un hijo preadolescente que quiere y lo ha tratado de mantener lejos de los escándalos. Entonces me parece que es un poco difamatorio y muy delicado que porque alguien encontró un testigo y ese alguien empieza a contar historia, plasmen en un libro leyendas y historias que no tienen ningún tipo de prueba, ningún tipo de validez. Otra cosa que les quería comentar que mucha gente no conoce, lo que ella decía tiene toda la razón. Uno como artista, uno como celebridad conoce a mucha gente y hay mucha gente en el camino de tu carrera que te encuentras que te mandan flores, que te mandan algún detalle. O te piden una foto. O te piden una foto o precisamente estás en un lugar donde hay alguien que no precisamente sabes de dónde vienes y son personas que están conviviendo y no por eso te tienen que ahora decir que tú tenías una conexión con el narco. O una relación. Exacto. ¿Y si la tuvieras qué? Es que está haciendo lo mismo. Es un tema muy, muy delicado que si a mí me sacan algo en un libro también tomaría acción legal, así como lo está haciendo Galilea, porque no hay prueba ninguna de que existió. Es que ¿qué prueba va a haber? Si las únicas fotos que hay de estos narcotraficantes son las mismas fotos siempre. Hay una foto, bueno, ahora hay más, del Chapo Guzmán. Hay una típica foto del indio con el chaleco ese de fosforescente. Es la misma foto de todos los narcos, no se toman fotos y mucho menos videos. Anabel Hernández como periodista se basa en lo que encuentra en la fiscalía, en los testigos que ha habido en diferentes casos. Pero bueno, ¿qué más significa que sea verdad lo que dijeron los testigos? Exacto. Que tú te tomes la foto con una persona que tuvo un pasado oscuro y tú no conoces el pasado de esa persona, no te hace cómplice. Bueno, los chalecitos y Juanas se han tomado fotos con Emma Coronel y ni sabían quién era ella. O sea, como un fan. Vamos todos en medio del espectáculo. O sea, Dios mío. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.